Yo, hoy 28 de septiembre, quiero expresar y ratificar toda la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela con el pueblo árabe palestino de Gaza, con el pueblo árabe del Líbano. Que está siendo víctima de un genocidio, de ataques terroristas del gobierno de Netanyahu. Un asesino que sólo recuerda a Hitler, recientemente hizo uno de sus últimos crímenes, aborrecibles, atacar con aviones de guerra de última generación, edificios de apartamentos y asesinar a más de mil hombres, mujeres y niños en el Líbano, en Beirú. ¿Quién puede tolerar eso en el mundo? Más de mil asesinados por ataques de la aviación criminal de Netanyahu. Y miles de heridos, más de 500 de los asesinados, niños, niñas, mujeres, ancianos. Y hoy se dio a conocer el asesinato de un líder del mundo musulmán, de los pueblos árabes, el señor Hassan Nasralla, secretario general de Gifulá, y quiero expresar a nombre del bloque histórico revolucionario, de las fuerzas bolivarianas de Venezuela, la solidaridad con Gifulá, con su familia, con el pueblo del Líbano. Y repudiar a este crimen, lo quieren justificar, pero para asesinarlo atacaron edificios, urbanizaciones y mataron a cientos de personas. ¿Cómo se puede llamar eso? Crimen. Y el ataque lo ordenó desde la sede de Nueva York de Naciones Unidas. Y los cobardes del mundo callan. Pero los pueblos rebeldes, nadie nos callará la voz. Por eso le hago un llamado a los pueblos del mundo, a los pueblos musulmanes, a los pueblos árabes, a levantar su voz y a solidarizarse con el pueblo palestino, con el pueblo del Líbano. Aquí está el embajador de Palestina. Y la bandera de Palestina, bandera hermosa de Palestina. La tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesucristo. La tierra donde fue torturado y asesinado nuestro Señor Jesucristo. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva el Líbano libre! Y darle buenas noches a todos. Señor Presidente, muy buenas noches. Gracias, señor Presidente. Un agradecimiento desde el corazón de todos los palestinos. Gracias por tanto apoyo, tanta solidaridad. Gracias al pueblo de Venezuela y al gobierno de Venezuela por tantas muestras de solidaridad, de apoyo, de amor. Y también, señor Presidente, gracias a usted por las muestras de rechazo y repudio contra el genocidio que está siendo cometido en Palestina, en la fraja de Gaza, en Cisjordania y últimamente en el hermano en Líbano, donde asesinaron miles de lebaneses inocentes. Como el señor Presidente ha dicho, casi estamos a un año del genocidio en Palestina. 358 días, señor Presidente. Israel asesinaba diariamente la fraja de Gaza. 45 niños, prácticamente convirtió la fraja de Gaza en un cementerio de niños, niñas y mujeres, señor Presidente. Señor Presidente, todo esto a la mirada cobarde de la comunidad internacional, a la vista gorda de la comunidad internacional, todo el mundo guardando silencio. Y me pregunto, desde la guaira, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la cultura de impunidad? ¿Hasta cuándo, señor Presidente? Pero estamos seguros que Palestina, el Líbano, Siria, todos estos países vencerán. Gracias al apoyo de la revolución bolivariana. Gracias al apoyo del comandante de Colán Maduro. Gracias al apoyo del pueblo rebelde de Venezuela. Muchas gracias a Venezuela. Y venceremos. Muchas gracias, señor Presidente. Y aprovecho para colocarle, para colocarle el símbolo. ¡Palestinos! 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 ¡Penestinos! ¡Penestinos! Ahora, justamente, podemos compartir este acto. Este es el símbolo de nuestra resistencia y lucha. Este es lo que hoy estaba el comandante de Azhar Arafat. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva la hermandad entre los pueblos! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! Luchar, perseverar en las ideas justas de la humanidad. Fue la enseñanza de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y por el camino de Chávez vamos. Aquí en Venezuela pretendieron asaltar el poder. Y es público, notorio y comunicacional, que además de fascistas, la María Sayona, Machado, y el cobarde de González Urrutia, son sionistas. Han salido a apoyar la Machado y el González Urrutia, la masacre del pueblo palestino en Gaza. Y hoy han salido a apoyar el asesinato de mil hombres y mujeres en Beirut, en el Líbano. ¿Quieren asaltar el poder en Venezuela? Entre otras cosas, para salir como borregos criminales a apoyar la política de colonialismo que quiere el Imperio Norteamericano imponer en el mundo. Pero con la Venezuela bolivariana no han podido ni podrán. porque la Venezuela bolivariana seguirá siendo ejemplo de voz valiente en el mundo y de la política diplomática de paz, de dignidad, libre y soberana, antiimperialista y profundamente aquí me están ayudando, ¿ves? Bueno, embajador de Palestina, compañeros del Líbano, de Palestina, mujeres, por favor, pasen al frente, las mujeres, para saludarlas aquí. Un aplauso a las mujeres musulmanas, siempre en la lucha, siempre valientes, mujeres musulmanas, algunas venezolanas, musulmanas. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Esta noche venimos a conversar con nuestro pueblo hermano, nuestro pueblo venezolano, con usted, querido presidente Nicolás Maduro, agradecerle el apoyo. Esta noche el pueblo libanés siente un profundo dolor. La pérdida de un líder, la pérdida física de un líder. porque presidente, usted bien conoce que los líderes nunca mueren. Nos queda su legado, nos queda su herencia en la lucha contra los opresores, tiranos, asesinos, que hoy son representados por el Estado genocida de Israel. Palestina llora, pero resiste, señor embajador. El Líbano hoy llora a sus mártires, pero resiste, porque en la paciencia está la victoria, lo dice el sagrado Corán, señor presidente. Esta noche despedimos el cuerpo de un líder, de un líder que conmocionó y ganó el cariño de millones de personas. Salihazan Nacerulá deja un legado de justicia, de lucha, de honor, de respeto, de lealtad. Al igual que nuestro comandante Hugo Chávez Fría dejó este legado, que hoy en día está representado por cada uno y cada una de los patriotas que nos encontramos y estamos luchando hasta ahora contra la tiranía con quienes oprimen y ahora podemos llamar con certeza, señor presidente, al Estado colono, ocupante, tirano, como el cáncer de la humanidad que ha digregado dolor, sufrimiento a inocentes en el mundo. Cuente con nuestro apoyo, excelentísimo presidente, y quiero comentarle a todos, el Líbano, Palestina y los países que hoy son comprimidos se levantan desde el dolor y por eso allí está su resistencia. Esta noche queremos recordar a uno de los grandes mártires del Islam que hoy después de mil cuatrocientos años ha sido recordado y todavía genera lágrimas en la humanidad. Alimán Hussein, nieto del profeta Mohanma, profeta del Islam, la beica Yahussein y en nombre de todos los mártires palestinos, sirios, libaneses y venezolanos, agradecemos su incondicional apoyo, presidente, y nos mantenemos en lucha, en resistencia rodilla en tierra. ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! La causa de los pueblos, la causa de los pueblos, por su derecho a existir, por la justicia, por la igualdad, por el derecho a la paz, es una causa centenaria, es una causa sagrada. Allá están nuestros hermanos musulmanes y aquí también. acá estamos los hijos de Cristo redentor y somos la misma fuerza. Este mundo bueno verá la unión de los pueblos del sur, la unión de los pueblos musulmanes, la unión de los pueblos cristianos y con la unión de nuestros pueblos avanzaremos hacia grandes victorias y acabar el crimen de la guerra, acabar el crimen del colonialismo. Lo veremos. Sé lo que digo. Estamos en el camino correcto. Estamos del lado correcto de la historia y defendemos la causa más sagrada que jamás se haya defendido. ¡Que viva nuestra patria Venezuela! ¡Que viva Palestina! ¡Que viva el Líbano! ¡Que viva la patria grande! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva la Guaira! Gracias, muchas gracias. ¡Venceremos!